Corriendo por la vida con una sonrisa y sin excusas, una mañana de domingo primaveral ha acompañado a las miles de personas que se han animado a participar en la decimoquinta carrera de la mujer, que por segundo año consecutivo ha llevado a los participantes desde el Conjunto Monumental de las Murallas Reales hasta su escenario final, el Parque Urbano Juan Carlos I. Esta edición se ha celebrado bajo el lema Corred por la Vida, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la investigación contra el cáncer. La recaudación de las inscripciones que costaban 6 euros irá íntegra para la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. Tras la carrera se ha realizado la entrega de trofeos. El primer participante en cruzar la línea de meta fue Nihar Chairi. El participante más joven ha sido Alejandro Ríos, de tan solo 19 días. Y la más mayor ha sido María Salguero, que cumplirá 90 años en junio y que por cuarto año consecutivo se lleva el premio a la más veterana. El grupo familiar más numeroso ha recaído por segundo año consecutivo en la Tita Isa, con 35 participantes, ocho más que el pasado año. La entidad participante más numerosa ha sido el gimnasio Vero Sport, que amenizó el final del recorrido con una clase de zumba y que participó con 125 miembros. Y el centro escolar con más participantes ha sido el colegio La Inmaculada, con 108 inscripciones. La recaudación ascendió a 22.000 euros, con alrededor de 1.700 participantes. ¡Hasta el año que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Va aerdìa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.